Si las paredes hablasen lo harían pintando frases con mensajes distintos tipos salven al mundo otros impactan marcándose un abstracto que al mirarlo el acto te transporta a otro mundo dando vida a espacios urbanos más plurales que dan pie a murales espectaculares mejor que sitio manchados de puros retales exceder un muro al arte de los chavales que lo aseguro seguirán pintando en un futuro del pincel paso al spray del lienzo a vestir ciudades verás aparecer gandica poco incluso a dale créeme si te digo que no hay dos iguales la libertad se expresa en arte y este recuerda saberlo visto en alguna parte no sabes por qué pero te encanta aunque al parecer acabas de fiarte y no lo entiendo la verdad si no es vandalismo ni cuestión de edad es de poder pintar con tranquilidad y hacerlo con la máxima dignidad ya y Gracias por ver el video. 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 Gracias.